Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta tarjeta pintada con acuarela. Si queréis ver cómo la hago, quedaros que empezamos. Pues bienvenidos, como os decía en la introducción, hoy vamos a hacer una tarjeta. Y esta tarjeta la voy a hacer para el reto que nos presenta todas las semanas en su Instagram Nerea Marsat. Ella nos propone un tema y las que queramos participar pues tenemos que hacer la tarjeta haciendo nuestra versión sobre ese tema. Esta semana la propuesta es hacer una tarjeta con los colores blanco, negro y amarillo. Pues yo para hacer la tarjeta voy a utilizar una base para tarjeta, un panel de cartulina blanca que será sobre el que montaremos la tarjeta y un trozo de papel de acuarela, que aquí voy a dibujar unas ramas en color amarillo. Yo lo voy a hacer con acuarela y luego las voy a recortar y sobre este panel las voy a coser con hilo negro. Voy a comenzar dibujando las ramas sobre el papel de acuarela. Voy a coger los tonos amarillos de las acuarelas. Pues voy a empezar dibujando las ramas. Voy a ir haciendo la mezcla de los colores. Y ahora ya una vez que tengo el tono de color que me gusta pues voy a empezar a dibujar las ramas. Vale pues ahora ya mirad aquí las tengo dibujadas. Posiblemente no utilice las cuatro, utilizaré tres, pero como esa no me gustaba mucho como habían quedado ahí las hojas, por eso he hecho alguna más. La voy a dejar que se seque y después la recorto y montamos la tarjeta. Vale pues una vez que ya se me ha secado, lo que voy a hacer antes de recortarlas es pasarle un pespunte por el medio de la rama. Vale, antes de recortarlo porque si no una vez que lo recorte va a ser más difícil pasar la rama recortada por la máquina. Entonces voy a hacerlo antes de recortarlo. Pues mirad, aquí las tengo ya cosidas, ¿veis? Con el pespunte por ahí, por lo que es el tallo. Pero creo que para que resalte un poco más voy a probar a ver cómo queda perfilando las hojas con un rotulador fino. Bueno, en este caso es un 0,2. Voy a probar a ver qué tal quedan y si no me gusta y me gusta más cómo quedaría así, pues lo repito. Voy a probar a ver. Pues no sé qué hacer. La verdad, si dejarlo amarillo o... Creo que lo voy a dejar, voy a probar a recortarlas y a dejarlas sin bordear. Vale, pues aquí las tengo ya, las tres recortadas y lo que voy a hacer ahora va a ser pegarlas sobre el panel de cartulina blanca que teníamos preparado. Con un poquito de pegamento líquido le voy a dar insistiendo sobre todo por donde tiene el cosido para que se pegue bien y no se nos levante. Y las voy a colocar más o menos aquí las tres centradas. Mirad, ahí estarían pegadas. Y ahora antes de pegar el panel a la base de la tarjeta lo que voy a hacer es que todo alrededor del panel le voy a pasar otro pespunte con la máquina de coser en negro. Lo coso y vuelvo. Pues mirad, aquí la tengo ya cosida todo alrededor. Y ahora ya simplemente para terminar lo que voy a hacer es con una tinta de estrés le voy a dar un poquito con la tinta esta en tono amarillo todo alrededor del panel. Muy poquito, ¿vale? Simplemente para que no se vea el borde blanco. Esto ya ha pegado aquí. Pero antes le voy a poner con un sello le voy a estampar aquí este Enjoy para ponerle el mensaje de la tarjeta. ¿Veis? Ahí está estampado. Y ahora ya simplemente pues pegar el panel a la base de la tarjeta. Y aquí la tendríamos terminada. Como habéis visto es muy sencilla de hacer con muy poquitos materiales y yo creo que el resultado queda bastante bonito. ¿Qué os parece a vosotras? Dejarme vuestras opiniones en los comentarios. Y sobre todo, Nerea, espero que me digas si he superado el reto. Os voy a dejar por aquí el botón para que os podáis suscribir y por aquí otro vídeo por si os apetece verlo mientras subo el siguiente. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.